Y una vez más, se viene el pasito de la Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo la manta. A ver, los pibes si te ayudan con esto, ¿qué dice? La Marta. Se mueve para, 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 esta es la Marta más loca que hay. Suave, soda, soda. It's a DJ Shunkus production. Ahora, ahora, se viene, se viene, DJ Tadeo, DJ Raulito. ¡Viva! 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 ¡Viva!